¿Cuál es la relación actual del gobierno con el SUTEP? Tenemos un titular ahora que dice SUTEP busca aumento de sueldo sin meritocracia Indica que han hecho una propuesta al gobierno para dejar de derogar la ley de carrera pública magisterial que bueno, se dio durante el gobierno pasado Esa es mi primera consulta en todo caso La relación actual, este tema por ejemplo de que busca aumento de sueldo sin meritocracia ¿Existe la posibilidad de que pueda ser aceptada por su cartera? En primer lugar voy a decir lo que he hecho en todas las preguntas que me han preguntado acerca de la relación del SUTEP y el ministerio Es la que debe ser En términos de lo que son la negociación de condiciones laborales tenemos una mesa de trato directo que ya está instalada y que ahí se trabaja el tema En términos de lo que es su derecho a participar en políticas públicas el mismo derecho que otros actores en el curso de la educación peruana Respecto a si el ministerio está de acuerdo a dejar de lado la meritocracia como una forma de mejorar la remuneración y de estimular la carrera magisterial de ninguna manera Para nosotros la meritocracia es un valor importante como lo es el nivel de dificultad Entonces los sobremestros que tienen más méritos deben hacer una carrera, deben ganar más Lo mismo que los maestros que están en situaciones de dificultad ruralidad, educación intercultural bilingüe, zonas de frontera También deberían, deben recibir una modificación Bueno, nosotros precisamente estamos formulando y ensayando fórmulas que nos permitan solucionar los problemas ver cómo mejoramos una remuneración congelada efectivamente a seis años de la mayoría de los docentes y cómo logramos un paso a la carrera pública más rápido que nos permita que el conjunto de maestros esté en una carrera meritocrática pero también que le brinda un conjunto de beneficios para la innovación, el buen hacer y el curso de su desarrollo profesional